Hola, a través de la Declaración de Nueva York, realizada en septiembre del 2016, la Organización de las Naciones Unidas reconoce la necesidad de adoptar un pacto mundial con miras a que la migración tenga lugar en forma segura, regular, ordenada. Te contamos más en este video. Actualmente hay más de 250 millones de migrantes internacionales y muchos de ellos están sujetos a enormes vulnerabilidades. En lo que va del año 2017, más de 2.700 migrantes han muerto en tránsito en todo el mundo. Esta es una de las razones por la cual es tan oportuno e importante el Pacto Mundial sobre Migración. En este sentido, el pacto busca crear mecanismos que protejan a las poblaciones migrantes y abordar el tema de las migraciones de manera integral, asegurando su adecuada gobernanza, tomando en cuenta cuestiones de tipo humanitario, de desarrollo y de derechos humanos. Se plantea adoptar este pacto en el marco de una conferencia intergubernamental sobre migración a realizarse a finales del año 2018. Así, el Pacto Mundial ofrece una oportunidad histórica para que la comunidad internacional acuerde los principios, entendimientos y compromisos mínimos necesarios para que la migración en todo el mundo se desarrolle en forma ordenada, regular y segura. Nos vemos en nuestro próximo Minuto sobre Migraciones con la OIM.